El club de fútbol Guadalajara dio a conocer que el defensa Osvaldo Alaniz será tomado en cuenta para jugar durante el torneo clausura 2018 de la Liga MX, la Copa MX y la Liga Campeones de la CONCACAF. A través de un comunicado, Chivas indicó en conjunto con el jugador Osvaldo Alaniz y su representante, el señor Manfredi Caleca, que se coincidió en que la mejor forma de apoyar a Osvaldo para lograr sus sueños, de jugar en Europa y ganarse un lugar para participar en el Mundial de Rusia 2018, es que juegue con el club hasta terminar el presente torneo clausura 2018. Señaló que ante esta situación, el técnico argentino del cuadro tapatío Matías Almeida podrá tenerlo en cuenta para competir en la Liga Bancomer MX y la CONCACAF Champions League. Notimex